A pesar de los hechos delictivos suscitados en últimos días en la entidad y el posible agrupamiento de la delincuencia organizada, el Papa Francisco tiene planeado visitar Michoacán y no ha pedido mayor seguridad para su persona, manifestó el Cardenal Alberto Suárez Hinda. El Papa ha pedido no medidas extraordinarias, sino estar cerca de la gente, en todo caso no vendría el Papa, no vendría si no hubiera la confianza que él pone en Dios y que pone en el cariño del pueblo. El Papa se siente totalmente en manos de Dios y en cualquier lugar del mundo estamos expuestos a un incidente, somos mortales, pero que yo sepa no ha cambiado para nada esa política del Papa de estar sin necesidad de mayor protección. El Cardenal aseveró que el Santo Padre tiene plena confianza de venir a la capital michoacana a ofrecer su mensaje a todos los fieles católicos y señaló que a quien se le debe otorgar seguridad es a la población. Suárez Hinda recordó que hace exactamente un año obtuvo su nombramiento de Cardenal en Roma por parte de su santidad e invitó a todos los feligreses a seguir los preceptos de la iglesia para llegar a una unidad social. Para Cuasar TV, César Hernández.